No me gustan los ojos de esa morena Y no más conmigo, el merengue, gocije el alma Mañana nos vemos por las calles de Iguaguá Para pasearnos y darnos gusto los dos Ya no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrellabas en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieran de palazos Antes de verte el brazo de otro querer Ya no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrellabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte en brazos de otro querer Música 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 Música